Me dio mucha pena a mi compañero Lloraro, a todos los antiguos. El mono Pavel rompió en llanto en el reventonazo de la chola, donde señaló a Edwin Aurora, como el responsable de todos los problemas que viene teniendo la Asociación de Cómicos Ambulantes, Acquín. La chola chabuca le abrió las puertas de su programa al polémico cómico, para que dé sus descargos, ya que otros espacios no lo hicieron. Como ya se sabe, todos los cómicos de Chabuca tienen que acatar ciertas reglas para poder mantenerse ahí, y el mono Pavel, como una de las cabezas de la Asociación, tiene la responsabilidad de hacerlas cumplir, tal como lo hizo con Edwin Aurora, a pesar de las críticas que viene recibiendo. Chauquita, sinceramente por tener un cargo, que quiero que mi asociación sea grande, porque hay chicos que han sido maltratados por los cómicos, algunos antiguos, y a mí no me gusta eso. Gran parte del público no solo ha optado por darle la espalda al mono Pavel en redes sociales, sino también a algunos de sus compañeros, a diferencia de Aurora, quien realzó mucho más desde que se separó de ellos. Todo ha sido por él, porque él ha querido, a mí lo dijo, algún día me voy a agarrar cualquiera de los cómicos, y quiero que mis redes sociales me banden, porque a mí ya no me ven. El daño causado por Edwin Aurora es irreparable, por ello, el mono Pavel no pudo contenerse, llegando a quebrarse al recordar el sufrimiento de sus compañeros. Me dio mucha pena a mis compañeros llorar, a todos los antiguos, a mis compañeros llorar peor que un niño, me lo coté, me lo abiofré, a petete, a caballo, mis compañeros, porque puede ser tanto daño a la asociación, a nuestros compañeros, qué ejemplo vamos a enseñar a nuestros hijos. Para Pavel, las peleas deben de quedar atrás, como ejemplo para las nuevas generaciones. Ya no estamos para estar peleando, discutiendo, y hay que demostrar a la nueva generación que esto es una asociación a Queen. Finalmente, el cómico cerró el tema, mandando un mensaje a Edwin Aurora. Al compañero, ya estamos, mejor dicho viejo, para poder matratarnos entre nosotros. Esto es Next Perú, un canal donde encontrarás las noticias del espectáculo y mucho más. Gracias por vernos amigos.